muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues hoy les traigo este juego que ustedes la van a parecer les va a aparecer muy parecido a la redundancia a brawl stars solamente que en esta ocasión somos entrenadores de dragones creo que los que los dragones que tengamos son los que con los que vamos a pelear de hecho el juego se llama dragon brawlers mucho parecido no pero vamos a ver qué tal está que nos ofrece y pues vamos allá bienvenido a dragon brawlers empezamos con el tutorial dice encantado de conocerte soy el escudero es un honor repasar los conceptos básicos contigo y se mueve tras el marcador o sea tengo que poner tengo que poner joystick el cual no lo tengo así que lo voy a tener que colocar muy bien ya lo asignamos así que nos movemos muy bien dice mira un dragón tirano vamos a persuadirlo para que se nos una usa una habilidad con él dice detente me rindo te ayudará el combate en serio excelente y nos podemos subir a órale cuando no estés en combate regenerarás tus puntos de salud automáticamente y se toca y arrastra una habilidad de tocar a un parado ok aquí y si las habilidades de los dragones necesitan energía la energía se recupera con el tiempo usa una habilidad de tu dragón para rematarlos inflige daño a un enemigo para cargar tu super habilidad bien hecho no me queda más que enseñarte que nada más que enseñarte es hora del combate real órale tirano raro mi primer dragón escudero raro mi primer héroe oye eso bien interesante eh toca aquí para abrir los huevos de dragón que estén listos se toca un huevo de dragón para abrirlo ok nos dieron cinco piezas de el dragón y se arrastra los huevos de dragón para abrirlos todos money más fichitas más fichitas fichitas de escudero y a luchar ok ya ya luego luego a jugar eh se ve se ve entretenido el juego espérenme no me dejen solo bien cuidado te matan bien 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 ¿Qué será eso? ¿Cómo lo tomamos? Pensé que lo iba a poder agarrar Uy, me muero ¡Bum! Ay, no le di a nada No le di a nada ¡Vamos! Oye, este de aquí está genial ¡Ah, voy a morir! Ay, me morí 49 a 8 ¡Ojo! Esta la tenemos ganada 2, 1, 0 Mata dragones Derrota a 6 enemigos en una sola partida Eh, resumen de recompensa Este me da por 2 Ok Vamos a salir Porque quiero revisar algunas cositas Ok, día 2 Toda esta semana nos van a estar regalando bichejos A ver, quiero ver algo ¿Dónde? Aquí, ¿no? En colección Aquí tengo mi personaje Mejorar Ahí está Y mi héroe Mi héroe no lo puedo mejorar Todavía ¿Qué es esto? Dice diamante confirmado Ver anuncio Ok, diamantitos gratis Y piezas Ah, ok Cada que pueda agarrar este Me van a estar dando Me van a estar dando cositas, eh Por lo que veo ¿Qué tenemos acá? Tenemos como un camino Donde nos van a estar regalando cosas Así que tenemos esto de aquí Que es un huevo Bueno, son varios A ver el primero Me dan fichas Monedas Más fichitas de dragón Más fichitas de escudero Y oro Bien Cuchilla Tenemos nuevo dragón, eh Mi segundo dragón Cuchilla Un dragón normal Por lo que veo Así que Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y vamos a luchar Vamos a luchar Chicos Oye, el juego está Está Interesante Eso de montar dragones Está muy interesante Me está gustando Aunque no sé si hay más juegos Modos de juego Pero me imagino que sí, ¿no? Ese me imagino Ese me imagino que debe ser un Un personaje de daño Bien Y se nota Y se nota que sí es online El juego, eh Me lo maté, eh Me lo maté sin querer Se nota que Se nota que sí es online Porque se nota Un ligero lagazo Pero pues sí, eh No me puedo mover Bien Bien Ok Hay que usar el El final Bueno, vamos ganando Y este Es el ataque del escudero Ah Ok, ok, ok Tenemos ataque De los dos Bien Bien Quiero pensar Que el ataque del escudero Siempre va a ser De cuerpo a cuerpo Bien 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 5113 Bienvenidos a Drago Brawler Mi nombre Toño Droid Supernova Pep, pep, pep El Varto, oye, qué bonito dragón ese, ¿eh? Bien Pues ahí lo tiene, chicos Un juego, la verdad que muy Muy Interesante, ¿tenemos juegos para abrir? Sí, 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 sí Te dan bastantes cositas para abrir, ¿eh? Mira Más piezas para este Y oro Imagino Ah, ok, aquí tenemos Es igual que El mismo sistema De Brawl Stars En el cual te dan ciertas cositas aquí Para que puedas ir desbloqueando Estos huevitos O sea, es Es muy, muy parecido O sea, en el momento cuando te quedes sin eso Ya no vas a poder generar huevitos Sí vas a seguir Sí vas a poder seguir jugando Pero ya no vas a generar huevitos Que son los que te van a dar para mejorar Y todo ese tipo de cosas Mira, ya podemos mejorar a nuestro Se parece mucho Se parece mucho al chimuelo Al de El de cómo entrenar a tu dragón este Yo creo que están muy inspirados en ese juego En ese En esa película Ya podemos mejorar igual este Ahí está Tenemos skins Ay, mira Eso se ve genial ¿Esa tiene skin? No, esa no tiene skin No la han puesto todavía Pero bueno Pues nada chicos Ahí lo tienen ustedes Este juego Que es con la temática de Brawl Stars Pero con dragones Me parece Me parece Muy buena Muy buena la idea Eso de que puedas montar a tu dragón Me imagino que Rechazar No sé quién eres Este Eso está interesante De que puedas tener a tu domador A tu campeón ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre Tu Tu héroe Tu escudero Vemos que tenemos Que tenemos varios Y que me imagino que más adelante Vamos a tener más ¿No? Tenemos escudero Y tenemos Los dragones Se me parece genial Eso de poder Montar a tu dragón Y poder atacar con él Parece muy buena Muy buena idea Algo Al menos aporta Un poquito más Algo extra Algo extra En el juego Y pues nada chicos Ahí lo tienen El juego es totalmente gratis Lo pueden encontrar En la Play Store Así que nada chicos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor Regálenme un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo Próximamente Y si ya están suscritos Por favor Active la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!